En el siguiente campamento con el mundo de la gente que nos ha convertido en el mundo dirige técnicamente a Yuki Echeni y a la gente que nos ha convertido en el mundo de la gente que nos ha convertido en el mundo así que nos ha convertido en el mundo hay una ovación, hay un aplauso, está muy bien ovación para Demi Echenis